En este video vamos a hablar de Schoology, la aplicación académica del Colegio Hacienda Los Alcaparros. Para ingresar desde un computador, usted debe digitar en la barra de direcciones de su navegador favorito alcaparros.schoology.com. En la página de autenticación, digite las credenciales que el colegio le asignó. Ahora, exploramos su perfil y la información que usted como padre puede ver. En los menús superiores está el menú de cursos, donde usted encuentra los cursos a los que pertenece, por ejemplo, la llama, que es el boletín semanal del colegio. En el menú de grupos, encuentra las agrupaciones de acuerdo con sus intereses, por ejemplo, el grupo de familias de las escuelas en las que están sus hijos, el grupo de consejo de padres o grupos de interés cultural, como el open mic. A la derecha de los menús, encuentra los botones desde los que puede consultar. El calendario escolar, donde encuentra la programación anual de actividades del colegio. En el botón de mensajería, encuentra los mensajes personales que ha enviado y recibido a través de Schoology. En notificaciones, encuentra las actualizaciones recientes del colegio, de los cursos y grupos a los que pertenece. Y el último botón, que es un menú que le permite acceder a su perfil, a otras opciones de configuración y acceder al perfil de sus hijos, para explorar las actualizaciones académicas de los cursos en los que ellos se encuentran inscritos. Al ingresar en el perfil del estudiante, en la parte superior aparece una advertencia que le notifica que usted está navegando desde el perfil de su hijo. En la actividad reciente, usted puede ver los anuncios que han realizado en los cursos y grupos de las materias. A la derecha, encuentra el panel de notificación de las actividades registradas en el calendario, como las actividades académicas, tareas y entregas que tiene el estudiante y la fecha en las que ocurrirán. En el menú de cursos, usted puede consultar las materias que está cursando su hijo. En cada una de ellas se encuentran las carpetas de actividades y evaluaciones de la materia, las próximas tareas programadas y el acceso al calendario que contiene la planeación de la clase por fechas. Al dar clic sobre una actividad, encuentra la descripción detallada de lo que debe realizar. Para regresar a su perfil o consultar el perfil de otro de sus hijos, solo debe dar clic en el botón superior derecho y cambiarse el perfil que ahora quiere consultar. Recuerde, siempre que quiera regresar a la página principal de Schoology, solo debe dar clic en el logo de Alcaparros. Espere nuevos videos sobre nuestras aplicaciones. Gracias por vernos.